buenas buenas como están hoy les voy a presentar la review de un monstruito que salió en la isla futurista que es la anterior si se llama optex fue el último monstruo por recompensa vapor si recompensa para decirlo para para llegar hasta el último último me costó igual llegar un poquito así tuve que estar un par de gemas y me arrepiento también haber gastado por un monstruo que fue el anterior que fue el mech amanecer ese porque creo que no lo usaré nunca sí y este monstruo podría hacer que se use así dependiendo del oponente que nos toque así porque tiene algunas habilidades que sirven y otras habilidades que no todo va si hay un tímero u otras cosas pero bueno mientras vamos subiendo voy poniendo las habilidades estoy un poquito en duda con alguna así porque tiene unas grupales y otras de fuego por lo que veo si este monstruo es atacante sino no es ningún ningún defecto nada pero 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 podría ser bueno que le pondría algo no sé tendríamos que ver analizar a ver cuánto rinde o cuánto no y entonces vamos a ver el monstruo que se llama optex me salió con tres runas por suerte para no gastar gemas porque no me interesa gastar gemas por poner pero igual si hacía la reviva tenía que gastar pero mucho mejor que me salió entonces vamos a ver la animación de este monstruo a ver si lo puedo poner por algún lado que tengo por acá a ver si yo componen con metal para que la compañía y veamos el pulpo así pistolero ahí con su pistola loga y pumbi pumbi más o más o menos este bueno es el monstruo 303 una banda así bueno acá están los monstruos del nuevo del otro evento que está que también voy a hacer voy a explicar más o menos de los monstruos que rinden a los que no rinden sí entonces vamos a cancelar vamos a agarrar al monstruo vamos a ponerle el nombre que corresponde si no ponerle optes ok ok teo un teclado text si hay está el monstruo vamos así ahí quedó guardado es un rasgo es bueno porque tiene estado tiene un 20% menos de que le tiran un defecto como veramos acá la fuerza va a quedar como 3500 de vida creo que tiene buena dentro del rango decente y la velocidad más o menos va a quedar como 3300 si al sí entonces se podría decir que es atacante sí pero hay unas habilidades que son poquitas flojitas pero no sabría si si ahí la vamos a ver la voy a analizar a ver si qué cuánto rinden o qué cuánto no rinden sí entonces vamos a empezar a alimentarlo las primeras 15 habilidades estoy mirando acá la otra computadora la wiki no sirven no sirven las primeras 15 como esta que dice provoca bastante daño por metal ni gana precisión atacando tiene cero de cooldown si pongo un poco van a y te da precisión por dos turnos atacando eso es bueno sí porque te da precisión sí entonces esta dice dispara plasma un enemigo y lo dejan magnetizado esta no sirve porque es de 50% entonces no va con el monstruo para que quede con él entonces vamos por la primera habilidad entonces está de 50% y deja la quemadura tampoco sirve vamos a sacar las que son las principales así de una cosa si vamos a sacar las principales vamos a ir subiendo monstruo vamos a ir pum y dice muertos esta se llama carga carga octalia esta es una salabilidad es que yo estoy en duda si dejársela o no si la quería probar porque me hacen grandes dudas no sé si si rendirá mucho o no rendirá dejarla porque como tiene 32 grupales que sirven y está no sé si dejarla así pues puede ser dejar un grupal 2 y estoy pensando y estoy pensando porque ésta está buena si aunque sea pega y hace y me da potenciador mantendrá entonces para el segundo daño al segundo ataque rendiría y estoy analizando y analizando y rendiría porque igual este monstruo si yo creo con unas altas rendiría la actualización dejaba sé que sea el mensajito al mate mensajito chau chau como cerrarlo capaz que no sea entonces ahí lo cerré entonces vamos a hacer una cosa vamos a dejarla acá en el número uno vamos a probarla ahora cuando me toque la otra habilidad a ver si la voy a dejar entonces esa es una que estoy medio no muy seguro si dejarla o no entonces esta dice provoca mucho daño metal puede quemar el objetivo esta puede ser que sea una de las habilidades pero no no va tiene cero de cooldown eso es bueno porque si te toca metal y tenés como un teamerion con este es jeje porque le ganas jeje es como que ganaste una cosa así para que los que entiendan o los que no entiendan le explico entonces rinde este monstruito como estado metal si no explique esto en la especial dice provoca mucho daño metal y a todos los objetivos puede magnetizar todos los efectivos la verdad quemar al objetivo dentro de todo está decente la especial y hace 65 daño no mucho daño como le dije este personaje tiene mucho de cero cooldown pero no hace mucho daño entonces vamos a ver entonces esta es una de las habilidades que podría hacer que la deje o que no la deje sí porque éste deja magnetizado y entonces la voy a poner por acá porque este monstruito tiene dos habilidades de magnetizado de grupales entonces te deja magnetizado y con la otra le pegarías mucho sí pero me están dejando como en duda así porque tienen varias individuales y no sé si sí 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 rindiría ven por ejemplo esta es otra de las grupales que está que está la que pega 30 y deja magnetizado y ésta pega 45 pero no deja magnetizado entonces no sé si dejar estas dos y poner otras habilidades que tienen que también rinden sí entonces voy a agarrar voy a aprender por ahora está mientras que van subiendo a ver si sale la que yo necesito para para mostrar algo para hacer una prueba en el en el mapa a ver precisión esta provoca mucho daño especial gana precisión recupera un 40 por ciento de energía entonces vamos a poner esta porque quiero hacer una prueba que esta es una de las habilidades que está buena porque si te recupero un 40 por ciento el monstruito y prácticamente ese ataque es 000 de energía sin cero de energía vamos al mapa vamos a ir un mapa así medio debilucho a ver este que es este son 51 este vamos bajemos estos son 40 vamos a luchar contra estos carga bien y halo tumbi y sacamos al nivel 100 y ponemos al otro elemento tal metal 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 tal vez más vamos a seguir sabiendo este punto y ahí vamos entonces vamos a una prueba vamos a ver que tanto rinde vamos a luchar esa habilidad entonces tocó este no me interesa recargamos vamos a atacar uno grupal vamos a dejar los magnetizados o está bueno el efecto de este gusto y el solito está bueno está bueno ahí como el efecto magnetizado que lo dejó no sé si está cambiando cambiaron pues ese efecto no era así o si no me acuerdo lo desconozco entonces recargamos ahí vamos a ver que hacen estos que peguen da lo mismo entonces y luego pasarán y no pasa nada entonces 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 estoy mirando a ver este no recargamos y me toca es que bajaron el poder entonces quiero gastar energía a ver cuánto procura vamos a hacer este potenciador este saludo es un potenciador de 50 entonces aumenta el daño listo este tiene un aumento de ahora vamos a ver si podemos matar alguno para que no molesten vamos a matar a este así son menos turno y no me quiero que me maten a octex porque quiero hacer la prueba con el de cargar energía a ver cuánto recarga si por ejemplo ahora tengo 77 como verán y dice supuestamente un 40% entonces vamos a ver para que bajaron el poder pero no se ve no se ve a ver no se ve nada entonces vamos a hacer fuerza estamos a pegarle a ver cuánto me cura si me cura más esto gasta 31 y el cuánto me cura y media precisión 55 puntos de energía y miramos y rinden porque vieron gasté un ataque y subió más de la energía entonces como que igual me hacen entrar en dudas los ataques y por qué rinden si rinden esos ataques y me pone así como diciendo dejo esto y dejó estos dos grupales o dejo el que alguno que venga para que vean vamos y subiendo para que le muestre en que puede ser que más entrando a veces a que uno de fuego si pongo esto hace daño metal si todos estos ataques son de 50 no hay ninguno de 60 si este ataque de 50 de 50 ven todo lo mismo pero este tiene presencia de potenciador y esto son legendarios sí y con este estaría como más o menos decente y sería bien lo que pasa es que este mostrito no es defecto si no es defecto es atacante y todos miran porque no le pones quemadura y no le pones el otro que viene que es el sangrado como que esas dos habilidades creo que me da por precisión y uno me va curando que es este ejemplo te sangrado y dejar tres ataques metal y sacar estos dos como que no me convence mucho así solamente por un sangrado o sea igual el sangrado ayuda así que atacan con otro y ayuda así pero estos dos también rinden porque éste lo dejas magnetizado y después pegas con este y bajas mucho y si dejo estos tres también rendiría pero me hace entrar en duda no sé si si dejarlo o no porque igual este es atacante y no sé y con esto atacar y pegaría más daño metal que solamente serviría para éste solamente sería para tirar el grupal o sea si yo quiero pegar más tendría que haber primero este y después este entonces está un poco confusa tampoco complicado el tema y yo creo que sacaría este y dejaría este sangrado porque igual sirve son todos 0 de cooldown y estos tienen tres por ejemplo si yo tiro este primero después tendría estos tirando estos tres ya cargaría de vuelta sin gastar energía porque ya tiro tres veces este y me mantengo con energía pero este deja magnetizado y solamente me serviría para esto porque no tiene mucho daño no sé si me explico si yo dejo este este hace 30 está bien deja magnetizado y le voy a poder hacer mucho daño y con este sí pues ya serían dos turnos listo si yo supongamos saco alguno de acá y dejo este y sacó alguno de estos o sea estaría bien este rendiría tendría porque cuando pegue con este y si está magnetizado le voy a pegar más daño con esto como si fuera el doble pero no es muy seguro no es muy no es como que me llame así mucho por la atención para para agarrar y pegarle con estos magnetizados y necesito magnetizar usaría otro monstruo este igual tener 0 de cooldown rinde más como de usar las habilidades que tienen 0 de cooldown sí porque si este monstruo está es como más o menos dedicado por si te toca un teamerion ahí que te toca recuperaciones activadas lo puedes enfrentar y no te va a hacer nada si sabe que voy a agarrar voy a poner acá voy a sacar esto y como dejar si yo creo que voy a sacar esto de sacar este voy a dejar solamente este y creo que esta van a ser las habilidades espero no equivocarme porque yo creo que si estarían bien porque tenés tres habilidades que son 0 de cooldown y una grupal por más que no tengan la de que dejan magnetizado son 0 de cooldown chicos rinde mucho más que tirar dos habilidades que son de tres que una de cero no entonces éstas van a ser las habilidades de este mostrito nos dice subiendo vamos a ver vamos 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 sube 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 y vamos a hacer los ataques en la arena vamos a poner un equipo las runas todavía no las pongan voy a poner unas runas cacas y unas runas nivel 4 para más o menos para que vean cómo es y los ataques como pega etcétera ojalá que pueda encontrar un teamerion para así se pone más entretenido y es buena la batalla si estoy creo que estoy todavía en carga octalia fuerza carga octalia fuerza octalia y soldado infortunio ustedes miran porque no dejo el de fuego porque sangrado si le pego más o menos casi si el aproximadamente lo mismo es solamente en la quemadura quita 15 por ciento y el sangrado quita 10 pero le baja la reducción de daño entonces rinde más el sangrado que el el de fuego si por más que sea 15 con bajando 10 rinde más el sangrado entonces voy a seguir subiendo y el monstruo de cita está bueno no no está malo sí pero como le vuelvo a decir como siempre hay unos timerion los timerion son los que te sacan las ventajas te desbalancean siempre todo y verdad yo lo uso y desbalancea demasiado si lo mismo cuando hice la review de mecha que fue como también un personaje que no que no va porque el oponente a tener los timerion no sirve si entonces vamos a ir a la arena vamos a luchar vamos a cambiar el equipo este que lo tengo para que me maten y bajar bajar de gozo entonces vamos a poner el equipo metal vamos a poner primero en este no timerion no es de este y a ver alguno más yo creo que pondría este si para más o menos ah perdón me faltaron las runas me faltaron las runas me faltaron las runas pero me faltaron las runas del campeoncito este ahí estaríamos vamos a poner las runas no olvidé de decirle vamos a ver las estadísticas estaba muy apurado pero bueno veamos en la potencia de 3575 tiene buen daño la vida entra dentro de todo zafable y su velocidad también es zafable si que está dentro de lo bueno como sea un atacante y el rasgo ayuda un montón sí porque ese rasgo no te entran los de buff y esas cosas tenés una buena chance que no te entren en algunas cosas si entonces vamos a añadir las runitas vamos a poner las runitas esta este que es del 4 del 4 parece que eran 6 son del 4 está y vamos a poner esta del 4 y vamos a poner una de una de velocidad que es esta si ahí estaríamos volvemos para atrás ahora sí vamos a la a la arena y vamos a ver cómo son las luchas con esto sí lo pongo con mecha porque como son los dos los dos que salieron en este evento tendría que haber puesto la ballena pero la ballena no la subí entonces es un poquito un poquito complicado vamos a buscar alguno que pueda atacar vamos a atacar a estos a ver estos son miren tienen unas cacas igual pero vamos a hacer los combates para ver las habilidades entonces tenemos un support y dos atacantes vamos a ponerlo como todos son de metal vamos a agarramos a tirar este grupal bueno perdón me confundí me confundí me confundí no dije nada pensé que era ser el grupal pero que lo leí así rápido vamos a darnos precisión vamos a no este es en lo que vamos a ver quién puede molestar este vamos a ver si lo podemos bloquear bien se lo queó entonces vamos a darnos potenciador listo llegamos este mejor el poder ni la precisión confusión este loco porque me pegó tanto está re atrevido qué nivel este un nivel 100 me pegó mucho después de papel a cierto que esa coxa tiene 22 de vida es una caca me había olvidado yo no tenía que haber tirado confusión pero bueno ahí están magnetizados no tengo fuerza vamos a tirar esta especial grupal para ver cómo quedaron vamos a tirarla y lo probamos y esta web está bueno bien futurista de este no pasa nada y ahora como verán este también hice ataques vamos a tirar este nuevo este no lo mato vamos a dejarlo envenenado por las dudas si no es que no falla entro y vamos a ver por ejemplo tenemos 76 pero con este fuerza actual a ver y quedó con 55 puntos energía que recargó y entonces ríndese porque estás curando entonces es el primero en la primera batalla vamos a hacer una más una 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 más la ruleta loca que no tira nada me había olvidado que ese cosito es de papel no tiene nada este tiene unas ruñetas más altas a ver quién ataca hasta acá estamos a tirar poseer para que no hagan nada listo tanto poseído hay que hacer este tira la especial vamos tira la especial bien le pegó el otro se aumentó el daño ahora con este vamos a tirar magnetizado para que ayude al otro de la gallina esta que hará le pegó al cosa también se aumenta el daño está confuso a ver que hace el capo hielo mira tiene la especial bien el menos mal que lo posee no va a ser no va a pasar nada y no pasó la momento se mira gusto con la especial vamos a tirar la especial para que la veamos vamos a que hace código y muchos años muchos años igual está magnetizado pero y bueno con este esto para si se muere solito no se mueve sólo con la que no y bueno este ya probamos dos habilidades vamos la grupal probamos la 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 que la que da poder me quedarían para mostrar falta solamente una que es la que deja veneno para que hagamos con el efecto pero dentro en todo está zafal si estaría bueno con runas altas este modo yo creo que con unas altas podría sacar de frente de mucha ventaja y no sé capaz con runas de velocidad también podría ayudar pero si está vuelta exista a ti medio no te voy a hacer nada solamente detención porque lo demás recuperación efectivas no van a servir si tenés más chances de ganar entonces vamos a atacar a este y este tiene una buena plata entonces vamos a atacar a este vamos a poseerlos a todos y vamos a hacer el último ataque que tiene el el campeoncito ese poseídos ahora con este vamos a recargar para que sigamos viendo a optex porque no me interesa que vamos a pegar en este que deja veneno a ver cómo cómo hace quien tiene más vida este vamos a pegarle este que tiene mucha vida y más o menos prácticamente son los mismos los ataques y el panda ese le bajó la velocidad cosa haruna también a ver este que hacer tiene la especial la o tiene la especial yo sé que la vas a tirar yo sé que la vas a tirar tírala tírala no tiró nada y poseerlo para seguir no precisión no tiró nada 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 a ver me toca a este este que decía esto deja magnetizado grupal y magnetizados a este está con como recontra redibujado no va a poder hacer casi nada tirado congelado no fuga de energía me tocará este capo vamos a no quiera al papá noel ese igual viejo no sé cómo quieran decir viejo pascuero en algún instinto entonces vamos a tirar esta para darnos potencia vamos a pegarle a este listo vamos a darle para darle para no fuerte tiene mucha vida por qué se pone en runas de vida el encuentro tan tan caca que le ponga en runas de vida tan caca no entiendo a los chicos no los entiendo hay que ideal no nos guiado menos a este que no se puede no quedar excelente 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 ese se hace muy el pillo y parece que voy a tener que empezar a matar a todos como tarán a buscar a debil a este listo este ya se muere solo no te está 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 noqueado este también vamos a poseer a varuna bien entró con doble daño a ver qué hace tiene que hacer mucho mucho daño a ver veamos tiene una especial tiró la especial tiró la especial tiró la especial congelado bien se murió uno y el papá no está congelado y se murió ya solamente var uno entonces veramos con ese tengo 84 de fuerza 84 mientras relento una como cargar para ver el ataque de óptex tiene 84 energía me toco de vuelta especial a ver cuánto me cura de energía este gasta 31 no pasa nada vamos a poseerlo porque si no me va a matar a todos con que tiene mucha fuerza imagínense si me tira la especial me puede matar a todos por suerte le entró poseer no quedó bloqueado y vamos a tirar especial con octes para finalizar esta review el monstruito está normal no es ni muy muy ni muy mal si lo que lo hace bueno son estas habilidades que tienen cero de reuso sí y ayudan mucho de si te toca un tímero que tiene recuperaciones activa si es yo creo que social point lo sacó a propósito para para esas cosas como es de metal lo sacó especial para ese parece tipo a mí siempre me gustan los atacantes que tengan un defecto como estudiar no sé poseer es mucho que es mucho pero algo como que puedan frenar al oponente porque a veces que se necesita y el suporte no puede sí pero bueno este mostrito con suelo con unas muy altas rendiría usarlo con unas triple x rendiría y bueno espero que haya gustado comenten dejen algún alguna queja por las por las habilidades yo encontré que eran las mejores más que la grupal de 30 magnetizado tres habilidades que tienen cero de reuso rinde mucho una te dejan dos bus o sea una t te da potenciador y la otra te da precisión y no te restaura energía y la otra te deja sangrado dentro de todo está es decente y la cuarta es un grupal de 45 que también ayuda como para limpiar mazmorras o etc así entonces bueno voy a dejar el vídeo espero que les haya gustado hasta luego chau chau